María Gabriela Hernández, diputada, buenos días, bueno, ¿cómo se prepara para esta séptima jornada? Fíjate, ha sido una jornada continua de lucha, de resistencia de la sociedad civil venezolana, el ciudadano venezolano se ha empoderado de su derecho que como ciudadano tiene para instar al poder moral republicano, el poder ciudadano, hoy presidido por Sarah William Saab, para que informe sobre el golpe de Estado, sobre las faltas graves cometidas por la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que días atrás, tal y como los reglímenes de la República, rompe el hilo constitucional con unas decisiones que dan el traste con la democracia, que dan el traste con toda la institucionalidad venezolana. Esto no es obra de un solo día, el golpe ha sido continuado, la operación de la Constitución ha sido continuada y ya hoy el mundo entiende que en Venezuela no hay democracia, que hay una dictadura, que hay una forma de poder que además es criminal, que atenta contra los derechos humanos, que para mí como madre, digamos, es el signo más importante de esta dictadura, es que atenta profundamente contra la humanidad, contra el derecho humano, contra la dignidad de las personas, contra la dignidad de la familia venezolana. Hoy por hoy, creo, siento, después de 19 años de lucha y de entendimiento de lo que nos estaba pasando, siento que hay una determinación que no echa hacia atrás, hay una determinación muy seria, una dignidad que el venezolano ha encontrado, un sentimiento de valentía, de ya basta, un sentimiento de resteo que no había sentido en los 18 años anteriores. Pero además, el acompañamiento del mundo, y esto es un mensaje para todos los venezolanos dispersos en el mundo, pero además para todos los gobiernos del mundo, el acompañamiento del mundo ha sido esencial en esto. Y hoy, un día donde la Organización de Estados Americanos va a debatir el caso venezolano, sepan ustedes, mis natales, mis representantes de otros países de este organismo, que el acompañamiento de ustedes, el sentimiento de hoy en Venezuela, el sentimiento de las madres venezolanas que ven a sus hijos morir, o que mueren ellas sin medicina, o que sentimos impotencia, impotencia. Ante esto, el acompañamiento de ustedes es vital. Que no dejen sola Venezuela, que Venezuela está en las calles, que Venezuela está entendiendo profundamente el estado actual de las cosas, y se resiste a que la dictadura domine por completo la esperanza de los venezolanos. Diputada, si se convoca a las elecciones regionales, como aparentemente pudiera darse en las próximas horas, ¿esto para qué? No debe parar. Tal y cual como cuando nos preguntan sobre el diálogo. Los diálogos deben darse...